Ok, ok, seguimos, seguimos en vivo y en directo, 5 de febrero de 2021, son las 22 horas con 43 minutos y tenemos información acerca de la actualización del semáforo epidemiológico para la Ciudad de México continuamos en rojo pero las medidas para comercios acaban de actualizarse, se acaban de reformar y dan una mayor apertura para que más negocios puedan abrir ya de manera óptima el próximo lunes que vendría siendo 8 de febrero y pues con cierto aforo y de alguna manera como les comentaba ya de una manera inédita porque el horario, el horario podría extenderse bastante para evitar aglomeraciones cosa que si queremos evitar aglomeraciones podríamos ir a altas horas de la noche vamos a escuchar esto que dijo la jefa de gobierno, la doctora Claudia Schemann y su equipo en la conferencia de prensa de hoy aproximadamente como a las 11 de la mañana, entre 11 y 12 de la mañana de hoy reactivar sin arriesgar que tomará vigencia haciéndonos la prueba hoy las 23 mil pruebas que hacemos en la ciudad están disponibles de manera gratuita para ustedes hagamos esto por favor ahora sí, finalmente les platicamos los anuncios del programa reactivar sin arriesgar que tomará vigencia a partir del próximo lunes y de lunes al próximo domingo en particular para restaurantes dentro del programa de reactivar sin arriesgar que creemos que ha sido muy exitoso para que los restaurantes puedan operar en espacios con menor riesgo el anuncio es que a partir del día lunes podrán operar hasta las 21 horas es una ampliación con respecto a las 6 de la tarde que era la apertura previa son tres horas adicionales pero sí es importante que sepan que para esta semana que empiece el lunes sigue siendo únicamente servicio en exteriores es decir, como está operando ya pueden usar la banqueta, pueden usar el espacio de vía pública ya saben ustedes que se tienen que registrar en medidasanitarias.cdmx.gov.mx es lo único que tienen que hacer, ningún trámite adicional y de parte del INVEA pues estará verificando el cumplimiento hasta las 21 horas esto derivado de las negociaciones que se ha tenido con el sector restaurantero en las últimas semanas siguiente los comercios continúan operando únicamente con atención al aire libre ustedes saben que empezó a operar este lunes no hemos tenido mayor problema, afortunadamente prácticamente todo el sector de comercio ha cumplido las medidas de atender sin ingresar a las personas a los espacios el anuncio para a partir del lunes es adicionar un día más de operación recordarán ustedes que este programa, como lo anunciamos la semana previa operaba de día martes a día sábado es decir, no podían abrir los domingos y los lunes con el objetivo de permitirles incrementar sus ventas durante el día domingo a partir de la próxima semana podrán operar el día domingo también el horario de cierre continúa siendo las 17 horas en este sentido siguiente ahora sí, el anuncio nuevo tiene que ver con el inicio de operaciones para tiendas departamentales centros comerciales dentro del programa reactivarse en arriesgar el objetivo de este programa es poder reactivar esta actividad económica de acuerdo a la evidencia internacional usar todas las medidas que nos minimicen el riesgo de contagio en estos espacios la primera de ellas que aplica para cualquier actividad pero es importante que sepan que en particular es importante para tiendas departamentales, centros comerciales es el uso de cubrebocas para no sólo el personal que haya tiendas sino los clientes que entren a comprar cualquier cosa en este momento estamos hablando de aforo al 20% y orientación para que sólo una persona por grupo o por familia entre a las tiendas departamentales y centros comerciales los horarios de operación están homologados en términos de días a los de comercios pueden operar de martes a domingo es decir, el día lunes no se permite la operación y con el objetivo de reducir el volumen de personas que entran al mismo tiempo estamos permitiendo que las tiendas departamentales y centros comerciales operen 24 horas del día se está orientando que el tiempo máximo de permanencia sea de 30 minutos por parte de los consumidores esto es algo que estará orientando el personal del centro comercial también es importante en este momento, la próxima semana los restaurantes y áreas de comida rápida o restaurantes dentro de los centros comerciales únicamente pueden brindar servicio al área libre es decir, los espacios de comida en espacios cerrados todavía no se permite su operación solo podrán operar para llevar de todos modos estamos orientando para establecer mecanismos para venta en línea y recoger en estacionamiento que minimicen el número de personas que tienen que entrar al establecimiento e implementación obligatoria del código QR para notificar de posibles contagios empleados a clientes de igual manera, dado las negociaciones con este sector hemos acordado un número de pruebas semanales a los vendedores de piso que son las personas que más en contacto, que entran en mayor contacto con personas, clientes y otros empleados para el 20% de los vendedores de piso estas pruebas pueden ser antigénicas que son considerablemente más rápidas y baratas pero bueno, este es el anuncio más notable de esta semana centros comerciales y es importante decir, ¿por qué 20%? porque dado que son grandes superficies nos permite que no haya contacto cercano entre los clientes que cada persona aún en espacios cerrados tenga muchos metros cuadrados de distancia entre ellos para evitar los posibles contagios siguiente otro anuncio para partir de lunes es la operación de transporte turístico al aire libre el turibus que ustedes ya conocen uso de cubrebocas obligatorio para las personas que lo usen pero podrán operar también a partir de lunes ya los transportes turísticos al aire libre creo que es importante que todos ustedes sepan aparte de estas medidas nosotros seguimos, como ya saben que lo hacemos todas y cada uno de los días evaluando de manera constante con el Comité Epidemiológico de la Ciudad con todos los indicadores que ustedes están viendo todos los días estamos evaluando constantemente qué es lo que tenemos que hacer en términos de si vemos repuntes si vemos señales alentadoras todo esto informa los anuncios que hacemos viernes con viernes junto con ustedes y así lo seguiremos haciendo es decir, a partir del próximo viernes tomaremos en cuenta los indicadores epidemiológicos ojalá sigamos en esta tendencia de mejoría en ingresos, en hospitalización pero es importante que sepan que la evaluación de indicadores es constante y el diálogo con los sectores económicos es prácticamente diario siguiente finalmente las recomendaciones que independientemente de esta mejoría que afortunadamente estamos viendo siguen siendo vigentes y hoy más que nunca siguen siendo importantes es no hagas ni asistas a reuniones en casa con familiares y amigos si hay positivos en tu hogar de todos modos podemos mitigar el riesgo de contagio usando el cubrebocas en casa y lo que ya saben pero queremos que la gente lo siga sabiendo y se entere cada vez de más el mayor número de contagios se da en espacios cerrados sin cubrebocas podemos hacer muchas actividades en la ciudad las actividades que están abiertas son actividades que nos permiten reactivar sin arriesgar porque están en espacios abiertos privilegiemos cuando podamos y ojalá sea prácticamente siempre las actividades en espacios cerrados y aún digo en espacios abiertos perdón y aún en espacios abiertos usemos el cubrebocas eso puede ser la diferencia entre seguir viendo esta tendencia a la baja siguiente y las reglas que ya conocen quédate en casa si es indispensable salir use el cubrebocas mantén sana distancia no fiestas ni reuniones con amigos y familiares hagamos las compras solo una persona del hogar y si eres positivo a COVID a islas de 15 días llama al Ocatel y ahí te darán seguimiento médico en caso de lo que lo requieres siguiente pues de mi parte sería todo muchas gracias muchas gracias Eduardo pues como ven tenemos dos semanas de disminución en hospitalización en ingresos hospitalarios tenemos ya prácticamente tres semanas en donde se abrieron los restaurantes al aire libre y aún así sigue disminuyendo el número de hospitalizaciones lo cual es asertivo y si no demuestra científicamente si nos orienta a que esta apertura al aire libre ha sido adecuada para evitar que sigan aumentando el número de hospitalizaciones y que sigamos en la tendencia a la baja en contagios y hospitalizaciones de tal manera que la orientación a que sigan operando particularmente restaurantes dado que son lugares en donde no se puede usar cubrebocas cuando están al interior sin embargo abrimos tres horas más que creemos que es un apoyo importante y se abren las tiendas departamentales con el 20% de ocupación el uso de cubrebocas y todas las medidas sanitarias que ha explicado Eduardo Clark así que esta es la noticia del semáforo de esta semana Iniciamos ronda de preguntas y respuestas Arturo Ordaz de Forbes México como ven amigos esa es la información que se tiene para el semáforo epidemiológico actualizado para el próximo 8 de febrero de 2021 ya más medidas para ampliar comercios y pues también para disfrutar los que llegan a tomarse un café como lo he hecho yo en algún momento pues lo podrían realizar la verdad es que si no representa un riesgo mayor pues puede ser una buena medida a implementar dado que se entiende se comprende completamente que no hay que salir de casa pero también no podemos evitar vivir en comunidad y mucha gente pues necesita trabajar mucha gente necesita hacer muchas cosas también mucha gente también necesita salir porque si no se mueren encerrados hay que también este hablar o de alguna manera así hay gente que este por medidas terapéuticas sale a pasear dar una vuelta muchos hacen deporte muchos hacen muchas otras cosas y si no pues si este se desesperan o les puede empeorar también su salud a lo mejor no este su salud corporal pero si mental entonces muchas muchas cosas que que hay que ver pero mientras mientras los que se puedan defender nos podamos defender lo podamos realizar de una mejor manera pues que mejor que nos mantengamos más que nada a distancia aunque a lo mejor vayamos a tomar un café al restaurante pero a distancia no le estemos escupiendo a la gente de frente más que nada y tampoco dejar que nos escupan o se nos acerquen tanto pero bueno pues ahí están esas medidas Micaela Méndez gracias por tu apoyo Micaela Méndez saludos Miki y saludos a Agapito Trump órale un abrazote Micaela Méndez muchísimas gracias por tu apoyo te mando un abrazote y gracias a todos por acompañarnos y seguir conmigo conmigo ¿Get it?